La gente de Ohio, que bueno, pues hoy están presentes con nosotros, toda la gente bonita también que viene, pues bueno, pues hoy de muchos lugares y con vecinos, a la gente que viene, claro que sí, también, la gente que viene desde Nueva York, un saludo, la gente que viene desde Bronx, la gente que viene desde Brooklyn, un cordial saludo para ellos. Jóvenes, vamos a dar inicio de esta manera, iniciamos porque no tenemos mucho tiempo, así que jóvenes, iniciamos de esta manera. Bienvenidos. Jóvenes, tú leyes. Jóvenes, vamos a dar inicio de nuevas y caballeros, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo, así que iniciamos. Jóvenes, vamos a dar inicio de nuevas y caballeros, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo. Jóvenes, vamos a dar inicio de nuevas y caballeros, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo. Jóvenes, vamos a dar inicio de nuevas y caballeros, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo. Jóvenes, vamos a dar inicio de nuevas y caballeros, así que iniciamos con lo nuevo de lo nuevo. Ahí está para el Juanito que ve Ahí está dejado el Dente Chalmero El Dente Cachono Fusión es Martín A nos acompaña La cámara son de lidera Dice Dete Saní Dime Aragón Llegó el famoso fringón Allí con pinche fringón A nos acompaña mi alcalo Mi, mi, mi sacado ¿Quieres saber mi puntazo de bienvenida? Es un imputado La cumia que es mi tierra Corazón Hoy con el invasor de los sonidos, gracias Baila, 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 morena Baila, 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 morena La gente de San Francisco más guapa Con Tijuana La familia Artega ya presentes Por eso Que baila, 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 morena Dice Oye, baby Tú eres como la pinche Semesa Corona A China Tu calidad no tiene fronteras Hoy te Hoy te vengo a reportar Toda mi pinche bandera Es el favor Es el Batman Beats El Rony Dance Famosísima ¿Qué tal? Es el pinche Alex Como chupa el pinche Alex Es el Noe Hola Dice por eso reír Es el puñado Manuel Toda la de la cía La familia Tochi Madre ya nos acompaña Año Baby putazo de bienvenida Y quieres un hachigado Hachigado ¿Quieres un hachigado? Y es un novia Gracias Chamba manía Un mensaje Poner una casa perro Gente Baby putazo para ellos Un, dos y tres Traviesos otra vez A llegar a mis señores Traviesos A llegar a bienvenidos Y ahora es el baby putazo de bienvenida Y todos los infabosos Esos traviesos San Miguel El Guaso Ese cholito amarillo Y todos los que bailaron Dejando y su carnal Ese junior Y mi carnalito grande A su carnalero A llegar a mis señores Traviesos Y de corazón Dejando y su carnalito Dejando y su carnalito Los blancos Luzes de colores de millón Baila Eres uno chico de los mejores A chingar A llegar a mis señores Ligio Palos Baila Morena Esta noche Ligio Palos Que baila Muy buenos Y la bola Es el famoso Sin nombre Y famoso Milpitas Baila A llegar a mis señores Y famoso Milpitas Y su manchina Coyarse Siempre con el medio Y nada más que Baila Baila A esta la cumbia Morena de gas Ata Y es Si quieres Tumbia De Baby Oh Este es porque muchos Miguel El famoso Es el centro de la corona Pero nosotros tenemos la trono Todas las estrellitas de Tensito Vamos a representar Venga parada Es el sonar Tu ligno Si yo príncipe Es el sombra de un escenso Para el Baby O Axel Sería Emilio Bravo Sin ver que trince Juanito Blake Cruzito Drenes Es el rey Valverde Para el famoso Ferchón Es el Slippy Para el Tice Perea Dixi Dixi Estrada Guadalume Princesa María Ay mamacita Para las estrellas De Tensito Desde New York La verdad es el megrito Mameshna Lo dice el pichichuy Baila Baila Es el chuy rosa Sin ganámaras Baila 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 Ahí están los Devan Ramos Todos saltan Todos brindan Cuando llega el sonido Baby Un poco Pero locos Todos se canan Chicas Baila Baila Jefe de Jeves Renovato Chori Es el David de Casco El chica El ciamelo Un dominos Baila 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 Es el Chori Baila Es el carnal El super chapano Baila Talibana Es el grudo Baila 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 Chucky Esa mía De la bache Calamando Oye Es el chino Para Ese poltero Banderas, ganas, calcitos Comisario El hombre A media Se pusieron De pego Esos hombres Lo dice el rey del pollo Hacia la 233 en el brunch Otomibio Hasta buena vida Solidera La cumbia hay en mi tierra Alegre el corazón La cumbia hay en mi tierra Ha llegado el saludo Dice Alegre el corazón Hacemos la corda Eliminación Para mañana Baila Baila Morena En el aniversario de sonido paradero Primero Dios Baila Allá nos vemos Dayton Baila Ohio El chamo a la casa por la ventana Baila Llega el sonido mimeo Y el sonido bros Baila Baila Lo dice el amigo Oscar Baila Hasta ver al pinche pinchupo Juanito Lai El que me está Pasando las luces Echa mil luces de ingeniero Luces bonitas Hasta ver el teclas El promotor del futuro Próximamente Aniversario del sonido de la cumbia Hasta ahí no me ha sido Aniversario de los inquietos Claro que sí, amigo nuestro ¿Cómo se llama la madre del topo?